Demostró una pelota que le baja a Bianchini a la piedra de cabeza y este saca el remate arriba inatajable. O sea, vaciló la saga crema, lo dejó actuar con absoluta comodidad y entonces pudo para la pelota mirar y eso en fútbol sin duda se paga. La 1 tuvo armas arriba, no grabó. En Sorlina, correspondiente al partido de vuelta por la finalísima Copa Plácido Galindo, no colmó las expectativas de los aficionados. Ambos conjuntos no demostraron lo que se esperaba de un clásico. El conjunto íntimo tuvo dos oportunidades de gol en la que se concretó uno a los seis minutos.